A ver, todavía algo más sobre esto. Sí, nada más relacionarlo con el otro gran tema que siempre regresamos al mismo, que es la seguridad pública. Porque aquí hay tantas contradicciones como similitudes en los dos temas. Por un lado, la evidente contradicción bárbara de un gobierno que supuestamente defiende la vida en un terreno y por otro lado tiene un desprecio total para la vida. Ya hablábamos, por ejemplo, de declaraciones del gobernador de Veracruz con respecto a los delincuentes, supuestos delincuentes muertos. Ahí sí ya no se respeta la vida, pero aquí sí, cuando se trata de subordinar a la mujer y asegurar que el producto del hombre crezca y nazca. Pero desde el punto de vista, para hacer algo, porque a lo cual de Veracruz podría decir la gente, pues sí, pero es priista, ¿no? Pero digamos, aquí hay un entendimiento de que hay daños colaterales por miles de muertos y que, bueno, ni modo, son parte, pues, de una acción que tiene por desgracia esas consecuencias. El PAN son los que también comparten la misma estrategia de seguridad pública que ha generado estas muertes colaterales opuestos y son los mismos que promueven esto del tema del antivabortismo. Y también hay un paralelismo interesante con respecto a la prohibición, ¿no? Esta prohibición del aborto genera también un mercado negro. Pero, este, las mujeres que están en una situación desesperada, este, tienen que abortarse para asegurar su propia vida. Y esto van a tener que ir. Pero, mi querido John, son las más pobres. Por eso mismo. Porque las mujeres que tienen recursos van y abortan en Houston o en un hospital privado. Y estas mujeres pobres. Con todas las comodidades del mundo, que no haya hipocresías, ahí se practican abortos. De aborto ilegal. Las pobres tienen que ir con una comadrona que quién sabe cómo les va a ir y que ponen en riesgo su vida, ¿eh? Precisamente, ahí voy, ahí voy. Las mujeres, este, pobres van a tener que abortarse. Y si es ilegal, esto tiene que llevar a cabo en un lugar clandestino, ¿no? Escondido desde la ley, necesariamente poco sanitario, que puede provocar la muerte. De la misma manera que esta, este, prohibición moral de la droga como tal, ¿no? Nadie, oh, perdón, está a favor del consumo de droga, así como nadie está a favor del aborto. Pero esta política pública moralina, religiosa, de no a las drogas en sí, en manera generalizada, genera también un mercado negro, un poderío fuerte para los narcotraficantes y la fuente del problema actual. Entonces, realmente hay un paralelo ahí que de un gobierno moralista que termina, este, desgranando y no respetando el derecho a la vida. Realmente generando muerte y generando violencia. No, y con actos de hipocresía tan grandes, lo que tú decías, me recordaba aquella visión de, eso les pasa por andar con las minifaldas, ¿eh? Lo mismo. Eso les pasa por andar con las minifaldas. Eso les pasa por ser narcotraficantes. Que haya una corriente de anuncios, no sé a quién se le ocurrió, perdónenme el paréntesis, pero no puedo dejar de mencionarlo, no sé a quién se le ha ocurrido una serie de anuncios que denuestran a la mujer de una manera terrible, este niño que se cae y se convierte luego en niña. Y el otro día yo vi en una barda, en una esquina aquí en, ¿cómo se llama? En Barranca del Muerto, que dice, es un producto de unos productos chatarra, unos fritos, que dicen, son tan intensos como tu experiencia de estar aquí sola a las dos de la mañana y en minifalda. Ah, sí, claro. ¿Ya viste algo de eso? ¿Ya vieron algo de eso? Sí, sí, no, es este... O sea, dices... Es terrible. Perdón, entonces una muchacha que esté en minifaldas ahora ya sabe a qué se expone, a la intensidad, ¿verdad? O a que la maten, o a que la violen, o a qué ese diablo se refieren. Lo tuve que decir, perdón. Justamente lo que está de por medio es la condición de la mujer en México, Ricardo. Pues sí. La violencia cotidiana que se ejerce contra ella, ni siquiera ella contra sus derechos ciudadanos, legales, sino contra su derecho a ser y existir como es. Sí. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, se practican en México 102.000 abortos inducidos cada año. Cada año. 102.000 presuntas culpables. Por lo tanto, el 88% de quienes inducen el embarazo son católicas y el 44% de ellas no saben leer y escribir. Son mujeres modestas, pobrísimas, que tienen que practicar el aborto clandestinamente, haciendo correr riesgos a su vida, a su salud, a su integridad personal. Casos dramáticos como a veces ellas mismas, ¿eh? La práctica del aborto la imponen las condiciones económicas en que se vive, las condiciones de disolución de la familia, de problemas con la pareja. ¿En qué medida el gobierno y los gobiernos en todos los niveles son responsables de propiciar, a través de un fracaso en el combate a las causas estructurales de la pobreza, a condiciones inhumanas de trabajo, por ejemplo, en las fronteras, en las maquiladoras, donde las mujeres tienen que salir en turnos, porque son turnos continuos, este, a lo largo de todo el día y de toda la noche, que tienen que salir a caminar a veces kilómetros para llegar a sus casas, y entonces, este, las hacemos, este, responsables de que alguien las viole, porque andan en la calle a 10 horas. Así es. Andan trabajando, ¿eh? No necesariamente están de fiesta. Me parece que hay que tener en cuenta que el embarazo y el aborto está condicionado por situaciones de orden económico, familiar, emocional, de acuerdo con las circunstancias que se viven en el país, que en muchos casos son sumamente difíciles. A veces el aborto se practica por razones económicas, dice el Consejo Nacional de Población, o para mejorar la educación de los hijos, o por problemas conyugales, o por conflictos familiares, o por problemas de salud. ¿Quién puede discutir todo este derecho relacionado con esas circunstancias para que las mujeres decidan por sí mismas lo que es bueno para ellas? Sí. Que este es el problema. Lo que decidió la Corte violenta profundamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Claro. Pero las criminaliza además, ¿eh? Ah, criminaliza. Las califica de asesinas, las califica de asesinas, que por ahí también la ministra me decía, es tan absurdo esto como la ministra Sánchez Cordero, como decir, a ver, ¿qué pasa con la píldora del día siguiente? Así es. La píldora del día siguiente a veces evita la concepción, pero a veces la elimina en sus primeros minutos, en sus primeras horas. No, la mujer que se toma una píldora, ¿ya estoy cometiendo un crimen o no estoy cometiendo un crimen? Es como el DIU, o sea, prohíbe la implantación. Yo creo que terminamos este tema con cierto nota de optimismo porque sí es cierto que hasta apenas el inicio se tiene que impugnar por vía del amparo estas reformas y también ya las reformas a las leyes secundarias, ¿no? Porque, por ejemplo, se compara con el tema del DF. El tema del DF no fue una constitución del DF porque el DF no tiene constitución, fue con respecto al código penal, ¿no? Entonces, ahí es otro terreno muy importante en todos los estados de la República. Tenemos que estar empugnando y muy atento a esto de evitar que sea realmente criminalizada. Porque puede estar la constitución, pero ya a la hora de redactar el código penal, por ejemplo, en Baja California no se menciona el tema de la violación. O sea, por lo menos, por lo menos, tiene que ser permitido en caso de amenaza a la vida de la madre y de violación, por lo menos, y en general despenalizado, ¿no? Entonces, es apenas el inicio de un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer todos en la sociedad. Para puntualizar, también me decía la maestra Sánchez Cordero, la ministra, que se podría incluso intentar una suerte de amparo colectivo. Sí, ya con la nueva forma en materia de amparo, eso es buena idea. Vamos a ver cómo va a quedar el amparo que se está discutiendo. Sí. Podría ser colectivo o permitir que la gente lo individua, no toda la gente va a tener posibilidades de presentar un amparo, eso también es cierto. Entonces, en fin, yo creo que podríamos poner un, no punto final, pero un punto y aparte, un punto y seguido para continuar más adelante analizando cómo va esta larga batalla por la reivindicación de los derechos de las mujeres en sus capacidades reproductivas. Y decíamos que, bueno, este debate se politizó, se partidizó necesariamente porque tiene muchos elementos que atienden a cuotas de votos potenciales entre diversos sectores de la población. Y esto nos lleva a darle una revisadita a cómo va la carrera presidencial, si les parece, por orden de prelación de los partidos, para que nadie diga por qué hablaron primero de tal y luego de tal. Bueno, hasta ahorita tendríamos que empezar por el PAN, que de los registros actuales es el más antiguo, ¿no? Al irano, y los 70 años de PRI, sí, pero antes era PNR, como PRI, pues está en segundo lugar. A ver, ¿cómo van las cosas en el PAN? Aparentemente, aparentemente, doña Josefina Vázquez Mota se encamina a una candidatura ya de modo muy firme. Y lo que está claro es que no prende la candidatura del propuesto por Calderón. ¿Cómo no? Ya subió tres puntos. Sí, él dice que cambió por lo tanto. Que por lo tanto va ya encarregado. Pero además son precandidaturas que se están compitiendo en base a expresiones, algunos insultillos por ahí, ocurrencias. Yo te llamo güey, tú me contestas que ahí te la ves. Y que no tiene nada que ver con planteamientos políticos de fondo, Ricardo. El señor Cordero está demostrando que verdaderamente no tenía nada en la cabeza desde que dijo que con 6 mil pesos se puede vivir estupendamente en este país y hasta comprarse carro y pagar la colegiatura de los niños. No era una casualidad. ¿Qué ha propuesto a lo largo de estas semanas? ¿Para competir con sus propios compañeros de partido? No hay la menor idea, absolutamente la menor idea, sobre los problemas del país. Pues cierto, ahorita que lo dices, está yo tratando de acordarme. Primero pensé, te lo confieso, que cruel es Virgilio. Pues claro que dijo, claro que dijo, claro que dijo. No, pues ya no me acordé qué dijo. No hay ninguna cosa. Tienes razón, tienes razón. No hay nada, no hay nada. A ver, el pan, el pan, vamos primero. Bueno, en general, los tres partidos también tenemos que darnos cuenta que estamos en una situación de, estrictamente hablando, ilegalidad. La reforma electoral a nivel constitucional en 2007 indica que las pre-campañas se inician en enero y luego las campañas hasta unos 90 días antes de la elección. Pero parece que la memoria, bueno, lo que importa más que la ley es la tradición política de los tiempos, porque estamos ahorita justo con los mismos tiempos como en 2006, como si esto fuera el periodo de pre-candidaturas, pero no lo es, tenemos un nuevo marco legal. Entonces, lo que tenemos ahorita son ante-pre-candidatos, ¿no? Que están en campaña. Que están en campaña abiertamente. Y aquí el IFE y el tribunal no han logrado ponerle orden al asunto. Por cierto, me interesa mucho tu opinión como experto en estos temas. ¿No es una contradicción en todo esto entonces que el tribunal le ordene al IFE que prohíba los debates? No, no, bueno. ¿O qué pasó con eso? A ver, aclaramos, que no puede haber debates. No, no, no fue eso la resolución. Lo que hubo fue un caso específico, si no... En Nayarit. En Nayarit, el estado de Nayarit, justamente, en que el IFE, el tribunal le ordena al IFE a sancionar... A ver, espera, vamos a hacer la democión. Vamos a una pausa y continuamos. ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! Gracias por ver el video.